Una llamada alertó a la policía de movimientos extraños dentro de un bus intermunicipal. Les dan las placas del vehículo e inmediatamente se ordena el plan candado aquí en la jurisdicción de Kennedy. La policía interceptó el vehículo mientras transitaba por el carril rápido de la avenida Boyacá. Dentro de la buseta se logra incautar hasta el momento lo que ya hemos contado 3.700 cartuchos de calibre 5.56. El conductor que al parecer iba a recoger a un grupo de pasajeros dijo que no tenía idea del material de guerra que llevaba en su vehículo. No sé, dejaron el bus pero no sé. ¿A qué lado del bus la dejaron? No sé porque la policía no fue la que encontró eso y no sé nada, no tengo conocimiento de nada de eso. ¿Se lo sabía de esa munición? No sé nada. El conductor fue retenido preventivamente mientras se investiga quién dejó la caja escondida en una de las bodegas del bus. Gracias por ver el video.